Como parte de las gestiones realizadas por el gobernador Mauricio Vila Dozal, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta noche se recibieron en Yucatán el primer envío de los medicamentos para pacientes con tratamientos oncológicos, informó la Secretaría de Salud de Yucatán. Cabe mencionar que el sábado pasado, durante la visita que hizo al Estado el jefe ejecutivo federal, Vila Dozal le comentó el desabasto que existía en estos medicamentos que debe prever la Secretaría Federal de Salud, por lo que esta noche llegaron a territorio estatal. En ese sentido, el gobernador afirmó que se continuarán con las gestiones que se iniciaron desde hace un mes que comenzó el desabasto y aseguró que su administración seguirá trabajando para que se regularicen las entregas a la brevedad posible. Por su parte, el titular de la SSI, Mauricio Sauri Vivas, explicó que por instrucciones de Vila Dozal se estuvo gestionando en forma puntual ante el Instituto de Salud para el Bienestar del Gobierno Federal, los fármacos que permitirán dar continuidad en los procesos de atención a los pacientes que son tratados en el área de Oncología Pediátrica del Hospital General Dr. Agustín Orán. Recordó que la Federación es la única instancia encargada de proveer estos medicamentos, por lo que el Gobierno del Estado ha sostenido comunicación permanente para que la entrega al Estado se haya realizado en forma pronta. Los medicamentos que fueron abastecidos son vincristina, ifasfamina, ciclofosfamina, doxorubicina, vimblastina y bleomicina, los cuales fueron recepcionados por Sauri Vivas, quien instruyó de inmediato su ingreso a la red de frío en el hospital. Notivisión. 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 Gracias por ver el video